Continúan las sorpresas en las cuentas de la campaña nacionalista. La más grande ha sido sin duda conocer que Arturo Belaúnde Guzmán, padre de Martín Belaúnde Lozio, dijo desde Malasia que él nunca, nunca aportó 132.240 soles para la campaña presidencial de Ollanta Humala, tal como aparece en los registros de la OMP. Y así como él, empiezan a aparecer más y más casos de personas cuyos nombres y DNIs aparecen como aportantes sin serlo. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con los detalles. Es el padre de uno de los hombres que se ubicó muy cerca a la pareja presidencial. Desde Malasia, Arturo Belaúnde Guzmán revivió uno de los temas que hace mucho persigue al mismísimo presidente de la República, los aportes de campaña. Con esta declaración se anunciaba el término del amor. En la comisión del Congreso que investiga a su hijo, Arturo Belaúnde habría asegurado que no aportó dinero para la campaña presidencial del 2006. El padre de Martín aparece registrado con una contribución en efectivo de 132.240 soles en el padrón de la OMP. Sin embargo, no es el único que decide hablar. Yo soy David Quintana Ortiz y no he aportado ni un sol para la campaña nacionalista. Esta noche en Panorama, nuevas sombras en las cuentas nacionalistas. Otro hombre bastante cercano a la hora pareja presidencial. Viajaba con ellos, estaba en los mítines y en las reuniones de la cúpula nacionalista en la primera campaña electoral. Claro, David Quintana era la persona, así como Martín Belaúnde, el operador logístico, el que salía a los lugares donde iba a llevarse a cabo los mítines. El nombre de David Quintana Ortiz también aparece en las listas de aportantes del nacionalismo. Y la verdad yo me siento estafado por todo esto. Estafado por un proyecto, tradicionado a mi confianza al poner mi nombre en un aporte que no lo he hecho. El tema de aportes de campaña, si un señor aportó o no aportó, pregúntale al tesorero de UPP. Nosotros en esa oportunidad hicimos un acuerdo político. Ellos se encargaban de ver la parte del manejo económico y por eso designamos a petición de ellos. Y la heredia. Todos los detalles de las cuentas del partido nacionalista en Panorama. ¿Usted dio dinero en efectivo para el partido nacionalista? No, jamás lo hice. Nunca aporté dinero al partido. No lo hice. ¿Usted no dio plata? No, no he dado jamás plata al partido. David Quintana Ortiz. Su nombre aparece en la lista de aportantes del partido nacionalista peruano. Presentada ante la OMP por Estelinda Acosta López, contadora del partido, e Ilan Heredia Palomino, hermano de Nadine Heredia y tesorero de la agrupación. Con estas listas, el nacionalismo justificó sus gastos de campaña presidencial y regional. En el casillero número 13 se ubica David Quintana Ortiz, con un aporte en efectivo de 16.200 soles. Y que me explique por qué mi nombre está en esta lista de aportantes. David Quintana fue uno de los hombres de confianza de Ollantumala y Nadine Heredia, durante las primeras campañas electorales del nacionalismo. Siempre cerca al candidato, organizando cada mítin, llegando antes que Humala para preparar el terreno en el fragor de la primera campaña presidencial. ¡Sí, siempre! ¡Sí, siempre! ¡Ollanta, presidente! ¡Sí, siempre! ¡Ollanta, presidente! Yo empecé con ellos en el 2005 por una invitación de Ollanta. ¿Qué hacía usted en el partido? Bueno, mi trabajo era múltiple, en realidad. Lo principal era manejar la campaña del partido. Entonces quedamos en que las cabezas de la jefatura de campaña la tenía Daniela Aguatas, Adrián Villafuerte y mi persona. Estuvo muy cerca la pareja desde el 2005 hasta el 2010. Ese año renunció al nacionalismo, pero colaboró esporádicamente para la campaña del 2011. Incluso terminar involucrado en el 2006 en el delito de tráfico de menores no lo alejó del candidato ni de su otrora sonriente esposa. Ahora, después de varios años, decide hablar. Asegura que por lo menos conoce a tres personas, humildes, nacionalistas, que sus nombres aparecen en esta lista y que no aportaron ni un sol. Yo he hecho llamadas telefónicas para indagar y tres de ellos me han dicho que no han aportado al partido. Panorama se comunicó con varias de estas personas que confirmaron esta versión, pero que decidieron no hablar por temor a represalias. Sin embargo, las preguntas quedan. ¿Cuál es la fuente del dinero? ¿Qué hacen? Buscan a su, diríamos, pues a su collera, a la gente que los rodea. ¿Sabes qué? Tú te pones 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Y estos señores están con tremendos cargos en el Ejecutivo. Hay un aporte rarísimo, aporte de simpatizantes peruanos en el extranjero no identificables. Casi 100 mil soles. ¿Este es el informe que se le presenta a la OMP? Hay dos o tres o hasta cuatro personas que se dedicaban a buscar a sus familiares para que puedan prestar su DNI y con el DNI simplemente le colocaban el nombre DNI y 20 mil. Nombre DNI, 50 mil. Nombre DNI, 80 mil. Personas humildes. El propio presidente de la república ha dicho que se le pregunte a UPETO. Entonces, José Vega, aliado del nacionalismo en esos años y secretario general de Unión por el Perú, contesta. Por eso me parece innecesario y absurdo que el presidente diga que la organización política que dirijo te hagan que responder. ¿De qué? Nosotros en esa oportunidad hicimos un acuerdo político. Nosotros nos encargamos de manejar la campaña, el tema de la persona legal y el manejo propiamente de la capacitación de los personeros conjuntamente con ellos. Ellos se encargaban de ver la parte del manejo económico y por eso designamos a petición de ellos, el señor Ollanta, el tesorero que fue designado, el señor Ilán Heredia. Ilán Heredia, el hermano de la primera dama de la nación y el mismo partido nacionalista, tienen la palabra. ¿De dónde salió el dinero para la primera campaña presidencial? Ahora se conoce quiénes no aportaron, el padre de Martín y este nacionalista, dos nombres que vuelven a colocar los reflectores en los fondos de campaña del partido de gobierno. Cifra a tomar en cuenta en todos estos hechos. En la campaña de Ollanta Humala del 2006 se declaró ante la OMP un monto total de 4 millones 164 mil y picos solamente en gastos. Lo que está cada vez más claro es que a la hora de rendir cuentas tanto en gastos, pero sobre todo, ¿cómo llegaron esos 4 millones? ¿De dónde provinieron esos 4 millones y picos? Digamos, siendo bastante prudentes y sencillos respecto a ese monto, echaron mano de muchos nombres para justificar el dinero. ¿Por qué y tantos? Esa es la gran pregunta. Hacemos una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, la semana más difícil que le tocó vivir a Islay en Arequipa con todo este tema complejísimo del proyecto Tía María. Y también, todas las detenciones dentro de Operación Tempestad en el caso de Rodolfo Orellana. Ya regresamos. Segundo efectivo herido de la violencia. ¡Opuloso! ¡Opuloso! Efectivo herido de la violencia. Otro herido de la violencia. Dos manifestantes muertos y un policía sin vida. Mientras el presidente de la república analiza, declara estado de emergencia. En este convulsionado lugar, todos los detalles en panorama. Este es el lapidario informe policial en que se basan las capturas. Ludit y Rodolfo Orellana Rengifo pagaban a magistrados. Policías, notarios, árbitros, entre otros, con la finalidad de ganar sus casos. Habiendo pagado a diversos funcionarios públicos consignados en sus registros contables internos, como Pago a Terceros. Pago a Terceros ascendió a un promedio de 50 mil dólares americanos diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!